Cuanto más fuerte se escucha, ¿se van a escuchar? ¿Quieres hacer micrófono? A mí se le escucha nada. Hace dos años, dos años y medio que yo estoy con mi mano así. No trabajo, no hago nada. Estoy sola, no tengo nada para hacer. A mí me llevaban todos los días cinco y el médico me decía, no venís mañana que te vamos a sacar el yeso. No venís mañana que el yeso está bien. Esa es por la tentadura que tenés. Le digo, no, pero a mí me duele, me duele muchísimo. Y empezaba, venía a mi casa, lloraba día y noche. Estuve dos meses llamando a una ambulancia particular para rato, para que me puedan poner algo que me calme. Me ponían calmante, vivía calmante, eso, dos años y medio. Era eterno para mí. Encima sola, no tengo a nadie. Y vos solitas. El demás me ayudaba a la ventana. Paseció mi hijo. Y todo eso es malo para uno. Y la gente no entiende. Acá estaba diciendo para ti, cargato, que el cargino se le pasa todo mal. Porque es verdad. Yo voy a pedirle una ayuda. Me dijo una persona que atendió ahí. Dice, bueno, dice, ¿qué me da vos a cambio? Y yo te veo lo que me pedí. Y él no se dio cuenta que yo lo estaba grabando. Yo lo grabé todo lo que me pedía. Él me pedía a mi cuerpo a cambio porque en la mercadería me tenían que dar para ayudarme con la ayuda. Eso no se hace porque no es lógico que te pidan una ayuda, que vos tengas que dar tu cuerpo, un pa' cualquiera. Eso es lo que te hacían. De realidad, de verdad, a mí me pasó, a mí mismo. Mirá, le digo, querido, la mercadería guarnatela, yo voy a buscar por otro lado. Yo me fui hasta los tribunales de San Martín, corté puertas y puertas, entraba y salía. Yo no me quedo sentada. Así como me dejo con una sotamana, estoy haciendo mi casa. Y no tengo a nadie sola. Hago huertas, hago algo para tu y para mí. La cosa está todo caro. No hay nada. ¿Y yo qué hago cuando? Yo estoy cobrando mil, mil doscientos, mil cuatrocientos pesos de lo que pasó mi marido. A mí me alcanza, no trata nada. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar mis remedios, tengo que pagar mis cosas con la mano. No me alcanza. Y yo vivo sola. ¿Por qué? ¿Por qué haces al trauma? ¿Te atendientes en el trauma? Bueno, en el trauma me llevaron, yo iba al hospital en Mercante, yo me atendí ahí. Pero hubo un caso, una urgencia, que dos muchachos se habían cortado la vena en el brazo, me trasladaron allá. ¿Pero qué te pasó que vos viste a pedir esta asistencia? Porque yo me quebré. ¿Me quebraron? Me caí, me quebré. Me quebré y me quedó todo aquí y la mano tenía así. Cuando llegué al hospital, yo a mí me dieron la encarmática y me mataron allá. Y allá me pusieron un yeso sin sacarme... Una placa. Y después que me sacaron la placa, me pusieron el yeso. Apenas me pusieron el yeso, yo volvía a la noche de vuelta porque no me gustaban. Esto tenía todo así luchado, negro tenía, me dolía. Ya me dolía todo hasta acá. Y me dolía. Hasta el cuento. Y no podían dar. No podían. Y así lo estuve hasta que me sacaron el yeso. Encima se pasaron desde que me tenían que sacar el yeso. Cuando me pusieron esto, me pusieron, no sé, como 18 anestesias me metieron. Y no, no... A mí igual me dolía. ¿Hoy tenés algún tratamiento que seguir con el brazo? Sí, tengo que seguir haciendo mi entratán, seguir, me voy allá. Me estoy yendo al hospital este, a la capital, a San Martín. Me estoy yendo yo. Yo no voy a ir más a ese médico. Pero a mí me dijeron que vaya ahí. Y yo dije, yo no voy a ir. No. ¿No tenés movilidad en tus manos? No, yo no muevo estos tres dedos, no muevo, muevo estos dos, no es más penita. Yo me tengo que hacer las cosas como juego sola. ¿Eh? Sola de hago las cosas. No hay nadie que me ayude. No tengo nadie. Estoy sola, concretamente. Y yo no muevo nada. Yo igual no lleno, me hago todo, me voy a todos lados. Necesito, qué sé yo, me quieren operar a Martín. Y me dijo el médico, le dijiste cuando fui a San Martín que la mano me va a operar, pero que me queda para la mano. No le va a quedar bien. No la voy a poder mover. Entropegarme, que no me quede bien, no sé qué hacer. La verdad. Estoy ahí. No se puede. La verdad. Es como dicen todos. Van a pedir algo, te empiezan a amenazar, te dicen cosas. El médico me dice, no, acá tú estás a dormir que no tenés nada, mamá. No está bien, eso te duele por la quebradura. Y así me tenían, dando cuenta. Y no, yo empecé a ver que la mano era peor, peor. No sé, yo me estaba poniendo como verde, así la mano. Agarré y con él me he metido a su lado a hacer la trame. Yo no puedo seguir así. Yo me fui ahí al médico que tengo también, en la clínica San Agustín. Ahí me estoy haciendo a preté también. Pero yo tenía un hábito de papeles que tuve que pagar fresco porque no podía. No dormía de noche. Yo me empezaba caminando, no dormía. Y hacía la lucha. Me mandaron, el día que me quedé, me mandaron. Pero no me hacía nada, hasta hace poquito. Ah, pero fuiste... Sí, iba todos los días, pero no me hace nada eso. La chica que me hacía, me dice, ¿para qué le mandan los huesos? Y bueno, me lo veo. ¿Cómo lo vas a hacer? No, digamos, se usa, se llama que, bueno, habrá que ver cómo se implementaba. No, no, no. Sí, pero no podía. Me hicieron de todas formas para ver si yo podía mover la mano y no. Yo lo que no muevo es esto. Toda la muñeca completa y los tres dedos esto. Yo no muevo esto, así ni nada. Yo lo tengo ahí. Yo estiro el brazo, así todo. Pero no muevo esto, no muevo nada esto. Es lo que tengo. Yo no sé qué voy a hacer. La verdad que no sé. Hasta acá lo estoy viendo como puedo. Estoy viendo como puedo hacer. Ayer, ayer me fui al médico. El médico me dijo, mira, me dice, operarte. Y me dice, tú ya no operas porque no te va a quedar mal. Aparte de eso, que los médicos no te quieren tocar la mano. No cualquier médico te quede operar porque ya está con problemas. El médico que estudió no va a perder su título. Eso es lo que tenemos que ser conscientes y saber del gesto que a uno le está pasando. Lo tenemos que hacer cargo de todo. Tenemos que empezar a hablar porque nadie, no pueden matar gente, matar criaturas. La jornada es una criaturita que no sabe nada, que es inocente. No se puede arreglar gente así, matar gente como sí, no más. Ese hospital no sirve. Ahí se le cayó un abuelo de una camilla en medio de la calle que lo estaban cantando, se le rompió la camilla y lo cayó el abuelo en mitad. El abuelo dio con la cabeza contra la pata. ¿Qué clase de médico son esos? Es en vez en un hospital. Yo me diría, me atarejo en vez de hospital. Porque es la realidad. Vamos a la realidad. Tenemos que ser honestos en todo. Honestos por ser similar. Empezar a ver apoyarnos entre todos para poder salir a la garantía. Hacer algo que no haya más esto. Que no maten gente como están matando. Están matando a mucha gente, muchas criaturas. Criaturitas que no tienen nada que ver. Esa nena que la mataron con anestesia, que se pasaron de anestesia. ¿Qué tienen que ver las criaturas? Si tienen problemas no grandes, que se arruin y dediquen. Y no, ¿para qué hablar? Porque esa anda en toda la magia que tiene encima. Esa es la que pasa. Hay que ser más sinceros con los niños mismos. Y bueno, acá terminó. Muchas gracias por todo.